Al menos 73 fallecidos y 52 lesionados dejó un incendio en un edificio de Johannesburgo en Sudáfrica. Las labores de rescate continúan en lo que ya es considerado como una de las catástrofes más mortíferas en la historia de ese país. Aún se desconoce el origen del fuego, por lo que ya iniciaron las indagatorias. Arrestaron a seis hombres por la explosión de un coche bomba, esto en Quito. Se trata de cinco ecuatorianos y un colombiano, quienes tienen antecedentes por extorsión, secuestro y asesinatos. Cabe resaltar que tres de ellos quedaron libres apenas hace unos días. El año pasado estallaron varios coches bomba en Guayaquil, por lo que se sospecha que el recién atentado también sea represalia del crimen organizado. Con esta información dimos la vuelta al mundo del Minutos, Mario. Más tarde regresamos con más información. Muy buenos días. Gracias, Chucho. Nos vemos a ratito con más información. Mientras tanto, vámonos a una pausa. Son las 7 con 30 minutos de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter o en ex arroba heraldo guiomajo TV. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!